El Derecho Ajeno 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 El 20 de diciembre de 1962 se celebran elecciones en las que se enfrentaron el doctor Viviato Fiallo de la Unión Cívica Nacional y el profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano el cual resultó electo por abrumadora mayoría de votos. El candidato a la presidencia del PRD en sus discursos de campaña prometió la no persecución a los trujillistas y empleó un lenguaje sencillo y didáctico estrategias de comunicación que influyeron en la victoria electoral. También contribuyó a esta victoria su programa de gobierno caracterizado como democrático, plural y justo. A principio de febrero de 1963 antes de asumir la presidencia Juan Bosch convocó a los legisladores electos a integrar el Congreso Constituyente con el objetivo de impulsar un proyecto democrático e institucional para dotar al país de una constitución que respaldara jurídicamente las reformas contenidas en el programa que presentó durante la campaña electoral. El 27 de febrero Juan Bosch asumió la presidencia de la República. A la toma de posesión asistieron prominentes políticos latinoamericanos presidentes de diferentes países y de manera significativa el vicepresidente de Estados Unidos Lyndon B. Johnson en representación del presidente John F. Kennedy. En el discurso de toma de posesión Bosch recurrió al léxico sencillo y directo de la campaña proclamando desde el Congreso Nacional el nacimiento de una nueva era de libertades y bienestar para los dominicanos. El doctor segundo Armando González Tamayo y yo acabamos de jurar que desde nuestros cargos de vicepresidente y presidente de la República cumpliremos y haremos cumplir la Constitución y las leyes que nos gobiernan. Sus promesas de campaña comienzan a aplicarse en lo inmediato pero un clima de dificultades heredadas del Consejo de Estado especialmente la crisis económica que los dominicanos soportaban con pesar y estoicismo obligó al gobierno a tomar medidas urgentes como fueron la petición a los empresarios del pago por adelantado de los impuestos la regulación del gasto público y la creación de una oficina de control de precios para evitar la especulación con los productos de primera necesidad. La disciplina en el gasto público corrigió distorsiones económicas heredadas del gobierno anterior como fue el desequilibrio en la balanza de pagos. El gobierno adoptó otras medidas entre las que se encontraban la recuperación de los bienes del Estado en manos de la familia Trujillo la rebaja de los sueldos a los altos funcionarios que incluía el propio presidente de la República las restricciones en el gasto de las instituciones autónomas del Estado las cuales gozaban de presupuestos muy elevados y la obligación a los exportadores de entregar al Banco Central el 100% de las divisas obtenidas en sus operaciones. En marzo de 1963 se anuncia una modificación a la Constitución y en abril la Asamblea Revisora aprueba una nueva Carta Magna en ella se destacan varios puntos de equidad social como son el derecho a la vida al trabajo a la vivienda a la educación y a la salud. Se prohibía los latifundios las propiedades de tierra a los extranjeros y se establecía la expropiación por causa de interés social. La libertad de expresión fue favorecida de manera significativa con las nuevas leyes de 1963 al quedar consignada la libertad de prensa y la libre expresión del pensamiento el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos y el derecho a huelga. Con respecto a los derechos sindicales también se introdujeron cambios novedosos como el derecho del trabajador de participar de las ganancias de la empresa y a tener un salario equitativo. Uno de los puntos de mayor trascendencia fue el concerniente a la reforma agraria que beneficiaría a un gran número de dominicanos ya que para la época una parte importante de los núcleos poblacionales se localizaba en la zona rural. Establecer cambios radicales mediante leyes en la estructura social, económica y política del país implicaba grandes retos los cuales fueron asumidos por el partido revolucionario dominicano. A esos cambios se resistían los grupos de poder que durante largos años se beneficiaron de la situación prevaleciente. La oligarquía dominicana sufrió un atraso secular que le impedía asimilar y entender los cambios sugeridos por una nueva generación de dominicanos seguros de la posibilidad de que el país entraría definitivamente en la modernidad. La crisis económica con repercusiones sociales que se heredó del gobierno presidido por el Consejo de Estado y las implicaciones de una reforma constitucional que evidenciaban y hacían inminente un cambio en la vida de los dominicanos. Generaron contradicciones y conflictos entre las clases los sectores sociales y los grupos de poder situación que afectó considerablemente la gobernabilidad y la precaria estabilidad democrática. Juan Bosch tenía de frente la oposición de los sectores conservadores de la sociedad los cuales ya antes de las elecciones se habían puesto de acuerdo para adversarle. Bosch se hace cargo de la cosa pública pero inmediatamente comienza el fuego contra su gobierno por cualquier cosa era una crítica severa a la que se sumó de una manera reprochable ese es el término la propia iglesia católica. Bajo estas tensiones y a pesar del gran esfuerzo del gobierno por corregir las distorsiones económicas la crisis no pudo ser superada esta situación puso de manifiesto con toda claridad los diversos antagonismos que se suscitaban en la sociedad entre ellos la oposición de los principales partidos políticos las exigencias que hacían los sectores de poder económico y la desavenencia de la jerarquía católica. El papel de un sector de la iglesia que apoyaba la conspiración se evidenció en la declaración del 25 de abril de 1963 emitida por la conferencia del episcopado en la cual se formulan críticas a la nueva constitución diciendo que no estaba de acuerdo con los derechos de Dios y de la iglesia. En este conflicto social la clase obrera se enfrentó al empresariado y al gobierno por sus reivindicaciones salariales en numerosas jornadas de huelgas exigieron sus derechos. Las de mayor efecto fueron hechas por los trabajadores de la manicera y los cortadores de caña del central romana. La Federación Nacional de Maestros FENAMA y la Federación Nacional de Empleados Públicos e Instituciones Autónomas FENEPIA fueron otras organizaciones que se sumaron a las huelgas debido a las medidas de austeridad que impuso el Estado para sanear sus finanzas. En junio de 1963 los problemas económicos y la agudización de los conflictos sociales así como el estallido de violentas huelgas dieron pasos a los planes conspirativos contra el gobierno. La campaña de los opositores tenía como único objetivo derrocarlo. En el mismo mes de junio surge Acción Dominicana Independiente cuyo propósito era luchar por la democracia y en contra del comunismo. Utilizó como pretexto principal que Bosch y su gobierno podían conducir al país a un régimen comunista. Ya en julio de 1963 hubo un conato de golpe de Estado. los partidos populares pidieron ayuda a las organizaciones de izquierda y al pueblo para apoyar al gobierno y enfrentar el golpe. Denunciaron la injerencia de los norteamericanos quienes unieron a la campaña anticomunista en contra del gobierno de Bosch calificándolo de incompetente. La génesis del definitivo golpe de Estado comenzó a fraguarse el 13 de julio de 1963 en la base aérea de San Isidro. El presidente Bosch había sido convocado allí por un grupo de oficiales que estaban preocupados con las actividades de cierto sector político. El contenido de esa reunión fue explicada por Bosch unos días después durante una locución televisiva. Bosch le dijo a los militares que un gobierno democrático no puede ser democrático para unos sectores y dictatorial para otros. Agregó Si las fuerzas armadas persisten en eso búsquense otro que gobierne porque yo no estoy dispuesto a encabezar una dictadura total o parcial en la República Dominicana. La oficialidad reaccionó inmediatamente diciendo que no habían querido decir eso y que nadie había pensado en eso porque tampoco ellos querían una dictadura. Ante ellos Bosch se quejó de que le querían establecer líneas políticas y les dijo que habían dejado de ser militares apolíticos a políticos consumé de ser militares y les dices